Hola, ¿cómo tal? ¿está leú? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me, I'll be good coming in